Y la asambleísta María José Carrión renunció a la presidencia de la Comisión de los Derechos de los Trabajadores. Esto le da gobernabilidad a la mesa legislativa para que tramite las reformas laborales que enviará el presidente de la República en las próximas horas. Después de cuatro meses en los que la Comisión de los Derechos de los Trabajadores no pudo sesionar por falta de quórum, María José Carrión renunció a la presidencia de esta mesa. Sus argumentos, el nacimiento reciente de su hijo y la falta de gobernabilidad en la comisión. Creo que es el momento de dar el paso a un costado, dar gobernabilidad a la Asamblea Nacional, permitir que la comisión sesione. Significó retardar el trabajo de una comisión tan importante durante cuatro meses, además del pago de una serie de asesorías sin estar trabajando. Y al parecer ya hay consenso en la comisión para que Fausto Terán de la bancada de Alianza País ocupe la presidencia de esta mesa legislativa. Así lo han dicho las demás bancadas, de que mi nombre puede ir como de consenso y esperemos. La renuncia de Carrión se produce a pocas horas de la presentación de las reformas laborales, tributarias y económicas que enviará el presidente de la República a la Asamblea Nacional. Conozco que viene solamente en un solo libro, lo laboral, lo tributario y lo monetario. Por lo tanto, si viene así, viene a una sola comisión. La idea de resolver el problema esta semana es que ante el anuncio de la remisión de estas reformas laborales, el tema pase a la comisión. Que no lo trate la Comisión de Derechos de los Trabajadores, que es la comisión especializada en la materia, sería un poco un contrasentido. La designación del presidente de la Comisión de los Derechos de los Trabajadores se realizará este miércoles a las 11 horas con 30 minutos. La convocatoria la hizo la vicepresidente Karina Arteaga de Alianza País, que continuará en el cargo. Adriana Bermeo, Noticiero 1.